Estas personas saben todo No, 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 no. Hay como padres de tantos, en las escuelas no se sequejan de organizar Mientras se matan, pero con todo lo enseñan de amor Si es que al final nos vamos a nada más bien, pero en los dos queridos somos iguales Suciedas en la guerra, las falsas condenas, la llamada oreja, que no tiene cocheza Nunca piensan, nunca piensan, nunca piensan, nunca ni su alma Maldito, todo te dicen que son, así es como te ve Maldito, todo te dicen que son, así es como te ve Maldito, todo te dicen que son, así es como te ve Maldito, todo te dicen que son, así es como te ve Maldito, todo te dicen que son, así es como te ve Maldito, todo te dicen que son, así es como te ve Maldito, todo te dicen que son, así es como te ve Maldito, todo te dicen que son, así es como te ve Maldito, todo te dicen que son, así es como te ve A la policía, a la justicia, ni a su policía Digo no, 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 digo no Pase del mundo, la paz en el mundo Gracias Gracias